buenas tardes familias miren les quiero enseñar el mar estoy acá en lo que es el pimental miren el mar que belleza yo estoy acá de aquí de donde está este mar el pimental aquí se llama aquí el pimental mi casa está como a 30 minutos de acá miren aquí andan personas aquí estoy viciando porque aquí hay un hotel que se llama estero mar miren bonito bonito y este hotel es como los que están allá en estados unidos con todo tiene todo todo al día todo bonito miren el mar andan hasta los perritos andan miren que bonito mar ahorita ya es tarde hoy es cada día en el calendario es el 6 de julio miren que bonito miren como andan las personas acá ahí andan unos bañándose miren que bonito nosotros antes teníamos acá este mar pero como nosotros lo tenemos cerquita pues estamos cansados aburritos de ver el mar de ver este mar me entienden porque como estamos de aquí cerquita pues nosotros no nos gusta bañarnos en el mar por lo mismo que estamos de por aquí cerquita miren que bonito ahí andan las personas miren así se ve acá miren son las champitas estas las casitas ahí de gente miren como se ve ya es un atardecer ahorita bueno ya les enseñe lo que es acá el pimental acá está miren bueno los dejo se cuidan por favor ahí vamos a estar siempre pendientes y y y